¡Hola! ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Espero que le estén pasando muy pero muy bien. En este caso vamos a reinstalar el sistema operativo de esta table. Es una table como podemos observar, ahí está la marca, aquí está el modelo de dicha table. Entonces lo que tenemos que hacer es ubicar los botones de encendido más el botón de volumen menos. ¿Qué vamos a hacer con estos dos botones? Vamos a presionarlos los dos a la misma vez. Entonces allí presionamos volumen menos más el botón de encendido los dos a la misma vez y vamos a esperar por un momento. Entonces la table aquí como vemos ya ha encendido. Aquí arriba hay unas opciones que me permiten a mí ir a diferentes partes. Como vemos ahí creo que se alcanza a ver un poco y en la parte de abajo hay un pequeño teclado que vamos a ver si puedo enfocarlo. Como vemos F1, F2, F9, F10, F11 y F2. Lo que tenemos que hacer acá es presionar F11. ¿Por qué F11? Porque acá en esta parte me dice que con F11 voy al sistema del recovery. Entonces aquí está el sistema recovery, ahí dice system recovery. Entonces tengo que presionar F11 acá en este pequeño teclado de abajo. Entonces presionamos allí y aquí dice que por favor espere. Entonces ahí como podemos ver me dice que por favor espere. Tengo que esperar a que aparezca otro menú u otras opciones. Como podemos ver aquí ha cargado unas opciones donde vamos a dar un clic en la segunda opción. Acá donde está este icono. Y acá vamos a darle clic donde dice resetear su tabla o reset your PC. Me disculpan el inglés fluido. Entonces ahí vamos a dar un clic. Y en este caso me está pidiendo que inserte una contraseña. Una vez que nosotros insertemos la contraseña damos clic en siguiente. Y ahora nos manda a este menú donde me dice que todos mis datos personales y archivos. Y todas nuestras aplicaciones van a ser borrados o algo así. Me dice que nuestro computador o nuestra PC. Todos los ajustes van a ser cambiados por o los valores por defecto. Entonces aquí simplemente damos un clic donde dice next o siguiente. Presionamos allí. Y acá vamos a darle clic en la segunda opción donde dice full. Vamos a limpiarlo por completo. Entonces damos un clic acá. Y acá vamos a darle clic en reset. Simplemente esperamos a que termine el proceso. Y ya nuestro dispositivo se va a iniciar totalmente limpio. Sin ninguna aplicación. Sin ningún archivo. Se va a iniciar por los valores de fábrica. Aquí simplemente esperamos a que termine. Me dice que está reseteando el 1%. Tenemos que esperar a que llegue al 100%. Y comprobar los resultados. Como podemos observar. Una vez termine el reseteo. Entonces va a empezar a cargar unas opciones. Donde nos permite seleccionar la región, el lenguaje, la distribución de teclado. Y la zona horaria. Como podemos observar ahí. Simplemente tenemos que seleccionar de acuerdo a nuestro país. La zona horaria por ejemplo. En este caso yo me encuentro en Colombia. Por lo tanto la zona horaria será Bogotá, Lima, Quito. Para que la hora y la fecha se sincronice de manera correcta. De lo contrario el dispositivo nos va a quedar en otro idioma o en inglés. Entonces aquí simplemente seleccionar ya. Ahí vemos la región. Entonces simplemente damos un clic allí. Y nos aparece un listado con diferentes opciones. Donde tenemos que seleccionar el país donde nosotros nos encontremos. Entonces en este caso tenemos que buscar, como les decía, Colombia. Tengo que buscar Colombia. A ver si está acá. Aquí está Colombia. Como podemos observar. Ah, he seleccionado la que no es. La que sigue. Colombia. Ok. Esta es la opción para el lenguaje. Me dice que agregue el lenguaje. Tenemos que allí dar un clic. Y observar que opciones de lenguaje hay. Como podemos observar. Buscamos acá a ver si está español. Vamos a ver si está por la S. Spanish. Ok. Aquí está español. Vamos a ver si hay algún español. Español Latinoamérica. Yo recomiendo que si están en algún país de habla hispana. Seleccionar español Latinoamérica. Que es la distribución más adecuada y más adaptada. De acuerdo a la gramática. Entonces aquí seleccionamos español Latinoamérica. Distribución del teclado. Tenemos que seleccionar también. De acuerdo a nuestro país. O de acuerdo a donde nosotros nos encontremos. Entonces aquí vamos a buscar también. A ver si está aquí la S. Español o algo así. Latinoamérica. Ok. Aquí está Latinoamérica como podemos observar. Entonces vamos a seleccionar Latinoamérica. O podemos seleccionar español. Las dos opciones estarían bien. Yo voy a seleccionar Latinoamérica. La zona horaria. Como les decía. La zona horaria. Dependiendo el país donde nos encontremos. Yo estoy en Colombia. Entonces tenemos que seleccionar. Si estamos en Colombia. Bogotá. Lima. Quito. Depende cada país. La zona horaria es totalmente diferente. Simplemente buscamos la zona horaria. Como podemos observar. Como les decía. Aquí está. Bogotá. Lima. Quito. Río Branco. Entonces tenemos que seleccionar esa. Vuelvo a repetir. Si estamos en Colombia. Y aquí simplemente vamos a dar un clic en siguiente. Simplemente esperamos. Aquí nos salen los términos. Los términos de licencia. Simplemente. Si queremos. Los podemos leer. O si no. Damos un clic en. Yo acepto. O aceptar. Aquí ya me pide. Un nombre. O un correo. Entonces. Aquí me da. Aquí me da. Si quiero. Puedo poner. El nombre. Y correo. Y si no. Nos da la opción de saltar. Aquí vemos la opción. Para saltar esa opción. Entonces damos. Clic donde dice. Skit. Entonces aquí ya me sale. Las opciones para el nombre. Del dispositivo. Como podemos ver. Entonces allí simplemente. Digitamos el nombre. Una vez que nosotros digitemos el nombre. Simplemente damos un clic. En siguiente. Ahí vemos el botón. Para siguiente. Acá me salen las opciones. Si quiero conectarme. A una red. Y si no. Damos un clic acá. Donde dice. Omitir este paso. O saltar estos pasos. Aquí me da. Unos ajustes. Unas recomendaciones. Vamos entonces. A dar un clic. Acá en. Usar una. Una. Una configuración. Express. O predeterminada. O. Vamos a personalizarla. Entonces. Yo recomiendo. Que la personalicemos. Acá donde dice. Acá en esta opción. Aquí se customice. No sé la pronunciación. Pero. Lo importante. Es que me entienden. Entonces. Aquí vamos a. Dice que. Instalar actualizaciones automáticas. Depende del criterio. De cada uno. Ahí sí. Podemos dar un clic. En next. Vamos a dar un clic. En next. Damos un clic. En next. Si nosotros queremos. Si nosotros queremos. Podemos. Podemos. Deshabilitar. Todas esas opciones. Aquí ya me pide. Un nombre de usuario. Una contraseña. Que vuelva a repetir la contraseña. Y un indicio de contraseña. Entonces. Aquí simplemente. Podemos poner el nombre. Que vamos a asignar al usuario. Y si queremos. Podemos poner una contraseña. Y si no. Simplemente damos un clic. En finalizar. Y la podemos dejar sin contraseña. Windows siempre nos permite. Configurar nuestro dispositivo sin contraseña. Es una de las ventajas. Entonces. Aquí simplemente esperamos a que. Inicie. Ahí se ha reiniciado el dispositivo. Ahí está. Cargando de nuevo. Aquí me dice. Hola. Ok. Ya está cargando el sistema. Me dice que estamos. Configurando algunas cosas. No hay ningún problema. Aquí me dice que. Está instalando algunas. Aplicaciones importantes. De la. Que necesita el dispositivo. Aquí tenemos que esperar a que termine. Me dice que ya todo está listo. Vamos a iniciar. Ok. Entonces. Como podemos observar. Ahí ha cargado ya el metro. O el famoso metro de. Lo que es Windows 8. Ya tenemos nuestro dispositivo listo. Funcionando. Entonces. Aquí. Ya podemos empezar a configurarlo. Totalmente desde cero. Con todas nuestras aplicaciones favoritas. Y listo. Hasta aquí este video. Espero que. Sea de gran ayuda para todos ustedes. Nos vemos en un próximo video. Un saludo muy especial. Que Dios los bendiga.